y debe salir cuerpo porque vas a salir en youtube para youtube hace este bien ahí el negocio por favor porque vamos para vamos a dar un tutorial este para el corruz el corruz suscríbanse y denle like y le vamos a hacer los demás como van los cortitos el pinche pedo tienen desde guatemala para hacer este pinche invento mamalón esto es un alido que le dimos nosotros a maricales pues orale pueden ver eso fue nomas un pedacito y ahí va miren nomas como nos quedo la chimenea bien mamalón 2 días ahí pero quedo bien morena como esta su cucu como esta su cucu el tio le di hombre el chavo esta metaleando este va para youtube empiezo a comer las auritas de acá se ve chido wey ¿me identifican? yo si ok ahora ¡Suscríbete al canal!